Como para Carla en Cabe Esotérico, no dejen de verlo, es un canal realmente con conocimiento. Saluda a su servidora, Alda Odejo. Desde hace muchos años, me interesé en el mundo de la magia. En ese entonces, buscaba a una persona que me guiara en el camino. Pero no fue una tarea fácil, pues pocas personas reconocían públicamente que se dedicaban a la brujería o a la magia de manera seria. Hace 25 años, escuché a un hombre dando predicciones anuales en lo que entonces era Radio Red, durante el noticiero de José Gutiérrez Vivo. Quien captó mi atención desde esa ocasión, es el hombre que se ha dado a la tarea de desmitificar la labor del brujo y lo ha integrado nuevamente a la sociedad mexicana y de todo el mundo. Y en este día, tendré el honor de hacer una reseña sobre el personaje que nos ha reunido en este lugar. Ser brujo no es una tarea fácil. Ser el brujo mayor es una distinción. Y ser el brujo mexicano reconocido internacionalmente es toda una proeza. Hablar de Antonio Vázquezal, el brujo mayor, es hacer un recorrido de más de 55 años dedicados a la magia y a la comunicación. Hombre multipacético que ha incursionado en la televisión, la radio, periódicos, revistas e internet. Con una amplia trayectoria en los medios de comunicación, miles de consultas esotéricas al aire y de forma privada e innumerables participaciones en eventos esotéricos. En la radio, su voz se ha escuchado desde el año 1972 en estaciones de México y Estados Unidos. Quizá, sin pretenderlo, nos fue formando a varios de nosotros en el esoterismo a través de las ondas radiales. Recuerdo haber escuchado por muchos años sus programas El Poder de la Magia, Estadio Red y Universo en Armonía en Radio Central. Diversos programas han invitado al brujo mayor para compartir los micrófonos en todo México, Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Chile y Brasil. Los medios impresos se han deleitado con sus colaboraciones desde 1960. Entre ellos se encuentran la revista Atena, el diario El Sol del Bajío, novedades news de Dallas, Texas, revista esotérico, revista umbral y la revista que lleva su nombre, Brujo Mayor. Desde el año 2005, es el titular de la sección dominical de esoterismo del periódico El Mexicano en Tijuana. Desde hace 50 años, ha estado en diversos foros televisivos de México y el mundo. Sus predicciones son reconocidas en varios lugares, a tal grado que CNN en español le dedicó todo un programa en exclusiva con Cali. Y National Geographic le dedicó su especial de la serie Profecías. La BMS de la OMS. La BMS de la OMS. La BMS. La BMS. La BMS. La BMS. ¿Ves? ¿Ahí están abajo? Ahí estaban los dos Apague que traen la celeste Y la celeste apague Y la celeste apague ¿Qué tal? Sáquenlo, sáquenlo A ver Ya, 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 ya 1, 2, 3 ¿Está bien? Ya, bueno, empezamos Buenos y violentos días En este día de enero Quiero decirles una cosa muy importante Para nosotros los que nos dedicamos Al esoterismo, a la magia Hoy es nuestro día Aparte de que llegan los tres reyes Y los planetas que nos favorecen Venus y Mercurio están con nosotros De tal manera que es una fecha realmente especial Donde no vamos a dormir una noche No solamente por traer regalos a los niños Sino porque tenemos una iniciación muy importante Y México es el país más importante En magia que hay en el mundo Eso es totalmente Sabido y conocido Y bueno, me alegra entonces ser mexicano Y tener una riqueza mágica increíble Mucha gente me pregunta Que si soy de allá de Catemaco Y les digo que no soy de Catemaco Pero viví seis años allá Patrocinado por el gobierno del Estado de la Cruz Para enseñar a algunos grupos A que trabajaran allá Pero yo soy chilango Aquí muy cerca de la Bacílica de Valute Y vamos a comenzar Y les voy a pedir que por favor participen Lo primero que les digo Es que en México A partir de febrero Vamos a ver una mejoría económica Verdaderamente increíble Mayor cantidad de trabajo Y mayor posibilidad de ganar dinero Esto es un hecho Como tal Trae consecuencias Porque cuando un gobierno se porta bien Cuando un gobierno ayuda al pueblo Entonces los otros partidos Tratan de atacarlo Entonces vamos a tener también El año más salimiento de elecciones Donde los tres partidos Van a estar haciéndose pedazos unos a otros Creo Pero después ustedes me van a preguntar Que el que va a sacar mayor partido Este año en cuanto a las elecciones Es el PRI Pero vamos a ver Vamos a ver De aquí traje también mis cartas Porque en un momento dado Debo decirles que yo no tengo hechas las predicciones Yo soy un cíclico Y conforme ustedes me van preguntando Yo voy viendo mis cartas ¿Qué sucede? De tal manera que aunque No soy un especialista en político Ni en economía Este Les puedo hablar de cualquier tema Conozca al individuo No lo conozca Estas son mis cartas Puso las cartas A dos Que son 78 cartas Bueno eso vemos para México Que va a estar Un clima extraordinario Económicamente Desde luego que va a haber muchos problemas Que resolver Y eso Bueno pues tendrán que ir resolviendo El gobierno presente Y creo que lo va a lograr con gran éxito Así que esperemos Que México Estamos unidos Y nos demos cuenta Que lo más importante Es que el pueblo tenga beneficios Y que no se quede En la macroeconomía Con todas las inversiones Que van a hacer Las Las compañías Extranjeras Internacionales Sino que también llegue a la microeconomía Que llegue al cuervo Aunque no se pone de acuerdo Para el sueldo mínimo Y cada día Rinde menos el sueldo mínimo Pero espero que este año Se resuelva algo Porque es lo que van a ofrecer Los partidos Para ganar votos Así que México En ese sentido Va a estar muy bien Como hay muchos medios Este Internacionales Aquí Yo voy a decirles Una cosa muy importante Sobre los Estados Unidos El lugar maquial No funciona No sube No lo prueba el pueblo Y van a tener Muchísimos problemas Con los republicanos Para no aceptar El fenómeno de la migración No va a ser aceptado Y esta Este asunto De que Obama dijo Que le va a dar oportunidad A los latinos Para que estén allá No se va a lograr Este año Aunque al final del año Les voy a decir Una cosa bien interesante Los mismos republicanos Van a promover Una reforma migratoria ¿Por qué? Porque ya viene El periodo de elecciones Y sabemos que Obama ganó Por el apoyo Y los votos De los latinos Ahora los republicanos Van a buscar El voto De los latinos Pero desacreditarlo Un poquito A Obama Ese es el problema El petróleo Sigue batando Este mes Y después Se empieza a liberar Se empieza a liberar No llega Al tope Que estamos Arrestumbrados De 80 o más Dólares por barril Pero sube Y eso nos beneficia México ¿Qué sucede? El dólar El dólar Va a subir O va a bajar Yo digo que Se va a sostener Y va a subir un poquito Quizás suba Durante todo el año Arriba de 15 Pero debe ser Es una cosa Sin ser especialista Y quizás Ustedes sean Más especialistas Que yo Eso va a beneficiar A México Porque las inversiones Extranjeras Se van a concentrar En México Porque el dólar Les va a rendir más Y entonces Vamos a vender Muchísimo más Cosas Y nos vamos a volver En el mercado Más Increíble De todo el planeta México Este año Recordamos Que México Quiere decir El conejo De la luna El rey de la luna México se va a convertir Este año Y ya lo está haciendo Como el centro Del comercio internacional Comercias europeas Los chinos Los japoneses Todo el mundo Viene a fabricar Aquí Pero vienen a fabricar Con su moneda Entonces vamos a conservar La moneda Siempre baja Pero eso no Nos va a perjudicar Por el contrario Va a mejorar Eso no lo tenemos Acá en el pueblo Porque A lo que más afecta Es al pueblo Pero evidentemente Que a los grandes capitales Les ayuda mucho Que el precio Se te bajó Entonces Ahí vamos Vamos triunfando Yo creo que es un buen Un buen principio Algo verdaderamente Extraordinario Ahí vamos bien ¿Alguien quiere hacer Un comentario Sobre estos aspectos? Todavía no se caritan Bueno, yo también Sobre México ¿Qué es lo que te quiero decir? ¿Tapas sociales? ¿Qué es lo que está Lo que está La más positiva ¿No? La inflación Ayotzinapa No, pero La inflación No va a subir mucho Realmente Creo que es conveniente Aunque nosotros No comprendamos Yo no entiendo Nada más por la economía Pero evidentemente Que va a crecer Mucho Mucho En México Este El capital Así que la inflación No, nos lo preocupamos mucho Ayotzinapa Yo creo que es El fenómeno Social Más Importante Que hayamos Sufrido El año pasado No va a llegar No va a llegar a una solución Total Esto es imposible Evidentemente Creo que El sufrimiento Que han tenido Los padres Ha sido terrible Pero bueno Seguirá Pues de sacadita Precisamente ¿No? El PRD ha recibido La peor De todos De todos Los bonitos Cachetadas Una cosa Muy importante Este Lo están anunciando Lo anuncian Y si lo anuncian Pero no Se van a llevar a cabo Las elecciones En Guerrero ¿No? Eso es Absolutamente Seguro Estoy tirito En mis cartas En tirito En mis cartas No resulta Ni siquiera Conveniente Que las haya Porque podría haber Desordenes Muy fuertes Muy pesados Que Con consecuencia Mayores organizaciones En el Estado El Estado sigue En tremenda Este En tremendos Problemas Eso es lo que pasa Con este asunto ¿Qué me preguntabas? Sobre la paz social Principalmente Por toda la delincuencia Que se ha dado En los últimos años ¿Cómo 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 Yo creo Que no Sube Yo creo Que sigue En las mismas condiciones Lo que pasa Es que hay una cosa Independientemente Del sufrimiento De los padres De Ayotzinapa Debo decirles una cosa Eso escapó Una realidad Resulta que no son Amados de Ayotzinapa Sino mucha gente Que ha sido sacrificada Aparentemente Por los narcos Yo no sé Pero aparentemente Por ellos Entonces No va a Subir Ni va a haber Problemas Realmente De mayor Desinforme O mayor Desequilibrio En la paz social Vamos a tener Lo mismo Creo que Es una bendición Que vivamos En el Distrito Federal Creo que vamos a tener Menos problemas ¿Verdad? Los países Los estados del norte Tampoco van a tener Mucho problema Tampoco van a tener Mucho problema Creo que van a estar Bastante Y no va a tener Problemas En los estados del sur Sino real Serios problemas En Michoacán No gana El PAN Entre otras cosas ¿No? Si me van a preguntar Por ahí ¿Y ya que ya vamos a ver Precisamente Cómo van a ser Las elecciones ¿Quién va a salir El gran ganador En estas elecciones Intermedio Intermedio Va a salir El gran ganador En peligro Definitivamente Y con todos Los errores Y con todas las cosas Que van a chacar Y con todo El problema De ataque Directamente A las autoridades Mayores Que son Es la presidencia Con todo eso El PRI va a salir Muchísimo mejor Desgraciadamente Yo creo que El PRD No va a perder En las urnas Tiene mucha simpatía Va a perder Porque Manifestan Una división Tremenda Y El PAN Exactamente igual Yo debo decirles Una cosa interesante A nivel histórico En este momento Ninguno de los Partidos Conocidos Que son los principales Tres Tiene un líder Natural Necesitamos un López Obrador Que realmente Tenga carisma ¿No? Pero que tenga Muchos pensamientos No López Obrador Y si no tenemos Un líder Así fuerte Que digamos Tenga una personalidad Tremenda Que jale a todo el mundo Más bien Pues son Gentes intelectuales Que tratan De llevar las cosas Lo loco posible Pero no veo a nadie Con carisma Que diga Hay ínclero Que diga Tengel No No hay Ese es un grave problema En estas elecciones ¿No? Que la gente Tiene que pensar Y votar Por quien Por quien debe ¿No? Uno de los problemas Más grandes Que tiene ahorita El Distrito Federal Es que Si sigue así El gobierno Pues este Podría perder Podría perder El Distrito Federal Y es su Bastión Casi único Y fuerte ¿No? ¿Qué va a ganar En el DF? No ¿Concluye ese mandato Peña Nieto? ¿Concluye quién? Sí Concluye Miren Yo lo veo Con muchísimas presiones Yo creo que Lo que menos deseo Es estar en su En su cuero Lo vemos Debilitado No sé si estés Armando lo cuenta Dije el año pasado Que está muy delgado ¿Es enfermo? Está Tiene Debilidad Lo están tratando Evidentemente Que tiene todo A su favor Pero si hay Hay una Una debilidad Más que todo Emocional Imagínense Vivir Con ese problema Interno En familia Por aquello De la Casa Blanca Y esas cosas Y vivir El problema Este De la República Y ahora Pues va a ir a hablar Allá Con Obama En dos días más A que le pongan Condiciones De cómo Debemos de Regir nuestro plan Cómo debemos de Regir nuestro país ¿No? Yo creo que es el nombre Más presionado del mundo La verdad ¿Y no se encuentra Peña Nieto? El único bueno Que tiene Peña Nieto Me dio En el caso de Mancera Señor Usted hablaba Del DF Que podría perder El PRD Del DF En el caso de Mancera Y todos estos vínculos Que está Que presumen En redes sociales Que tiene Con el cárter De los rojos ¿Cómo va eso? ¿Y cómo va lo de López Obrador Y Morena? ¿Alcanza el registro Morena? Mira, de Mancera Yo creo que Se han mantenido Una situación Ustedes entenderán Más que yo Este No se decide Por un partido No se decide Por el otro Como que está En medio Pero Hay Tintes presidenciales Probablemente Se vaya Como Rosario ¿No? Se vaya A jugar PRI Y entonces Ganaría el PRI ¿No? Esa sería Una gran posibilidad En contra De su salud ¿No? Porque eso sería Terrible Lo tremendo Que lo hiciera ¿No? Entonces me preguntaron Es el caso De López Obrador Y Morena Mira Con todo esto Que ha ocurrido Aquí en En Guerrero Para mí No tengo nada Con López Obrador Ni nada que se le parezca Creo Que no va a lograr Ni siquiera La puntuación ¿No? Si Lo lo hago mal No hay unita Cordura No hay Hay quien echarle La culpa ¿No? Entonces Ha perdido mucho Sobre todo Es muy importante Guerrero Si no se llevan a cabo Las elecciones En Guerrero Entonces El PRD Pierde también Un bastión Muy importante ¿No? Aunque si hicieron el daño Que entra O no sé Cómo lo van a hacer Pero perdería Bastante Bastante ¿Por qué va a perder? Porque Yo no entiendo Realmente A estos señores Mexicanos Que están Haciendo Que Acapulco Ahorita está lleno Porque es día de vacaciones Y todavía están gozando Del aguinaldo Pero ha bajado Mucho turismo Porque sigue Estapando Las casetas Que siguen siendo Un destrampo Con la llama Entonces Yo creo que Morena No llega A pesar de que A partir de Si a verano Empieza una campaña Total ¿No? Pero realmente Ya Morena Ya nada más Se dedica a estar Atacando a los demás O sea No nos propone Un plan De trabajo Que por fin Vale la pena El PRD ¿Se van a seguir Descubriendo Casas del Grupo Igal? ¿Cómo? Casas del Grupo Igal Casas Blancas Casas Blancas Casas Blancas Otras Es decir Estoy medio desconectado Como aquí Mis cartas me sirven ¿Cómo le va a Luis Miguel Alejandra Guzmán Luis Pedro Ahorita vamos Para ayudar Bueno Bueno Buenca las carnes Según las cartas Según las cartas Se quieren dejar Un chiquito Porque se pueden hacer Show Show De este lado 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 Se están saliendo Muy directivas No creo que vayan a afrontar mucho. La pregunta concreta es el caso muy mal, no llega a ninguna conclusión. Creo que se va a volver algo sumamente negativo. Así me salen los casos. ¿Y del caso se muere? Ahí tenemos como 30 años prediciendo que se muere. Ah, bueno, pero mira, qué bueno que te haces el tema. ¿Y del caso no se muere? Ya me digo que ya tiene pacto con los orillas, ¿no? Entonces, pero el famoso tratado Obama, Raúl Castro, que al final de cuentas sabemos que es sin el caso, ¿no? No se lleva a cabo. Pero ¿saben dónde van a estar los principales problemas? En Miami, con todos los cubanos que están por allá, que no aceptan ese trato, ni quitarle el bloqueo, ni ayudar a Cuba, porque a ellos les ha costado muchísimo trabajo. Y otra cosa, podría haber más revolución mismo dentro de Cuba para no aceptar ese trato. Así que Obama se va de la presidencia y Raúl Castro piensa cuánto dure, pero no se llega realmente a un tratado. Así que, cuida a mí cuando quiera, ni mandar dinero cuando quiera. Y que tal vez el bloqueo para que se acabe el bloqueo comercial, necesita aceptarlo el Senado. Y los republicanos sin presenciales que no quieren, ellos son la mayoría. Así que este año no lo logra, y el próximo año tampoco se sale a Obama. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Señor Rufuna, en el caso de los cambios presidenciales, se decía que iban a haber el 5 de enero y no ocurrieron. ¿Va a haber cambios en el gabinete presidencial? ¿Y para cuándo más o menos sería mediados de año, primer tercio? Yo creo que esto se va a dar a partir del final de febrero o marzo, que va a ser cuando vamos a poder empezar a valorar o a medir los cambios económicos. Donde ya vive el gobierno, ya hay más trabajo, ya estamos ganando más, ya se subió el sueldo mínimo. Entonces, el gobierno va a poder decir, ahora sí hago estos cambios. De momento no le conviene porque salían catastróficos a la vida política. Así que empiezan a partir de marzo, seguramente. ¿Se va a morir o carácter? ¿Quién? ¿Se va a morir o carácter? A ver, bueno, tengo que tener mucho cuidado con él porque... ¿Qué va a ser el próximo, la mano de la andilla, este grupo? A ver, se va a morir o carácter. No, no se va. Yo creo que es un hombre con mucha palabra, un hombre con mucha soberbia, con mucha... Y se va a cerrar ahí. No lo ha hecho mal, ¿verdad? Aunque ya está, pues, el primero. ¿Cómo lo ves a México, la Copa América y la Copa Oro? Espérame, el título de ahorita que me la dijiste, sí, va a ganar el Copa América y no lo que va a ganar a finales, pero en América se va a ganar. ¿Copa Oro? La Copa Oro no gana, queda bien, pero no gana. Pero en América, sí, literalmente, posiblemente queden Brasil, Argentina, Colombia y México, Brasilales y gana México. Y yo creo que se le gustó un buen partido. El Piojo va a tener la oportunidad de empiogar más a México y adelante, sí vamos a tener un buen... Oye, y hablamos de América, señor, que nos puede hablar del campeón del torneo claustro a América, aquí, el campeonato 13, que es un cabalístico ese número. Y la eterna estrella para Cruz Azul nunca va a llegar o sí va a llegar. En Cruz Azul ya va a tener cambios, pero en la administración, que es lo que va a llegar. No se trata de jugadores, sino de administración y entrenadores, ¿no? Yo creo que no va a llegar. Por ahí está mi nieto, por ahí que se venga a ayudarnos. A ver, no repetirles. De América, de América. No repetirles la penata. Todavía no, no dejen que empiecen el torneo, ¿no? Se nos rígono a finales. ¿Eh? ¿La estrella 13 llega para América? Sería bueno. ¡Jesús, 30! Estamos hablando acerca de México, antes de pasar abajo. Tenemos todos los vídeos. Entonces, ¿le dan contraer? ¿Puedes ser un marco de seguridad? ¿En este los últimos, ¿hace alguna que ocurre la única por el país? Ya no creo que va a haber como un peso 4, pero pues sigue adelante. No creo que se acabe el narcotráfico. Aunque nos estén anunciando por vía publicidad que agarraron a los más grandes de aquí, a las más grandes de allá, sigue el narcotráfico en las mismas condiciones. eso, por una simple y sencilla razón, que hay un país que nos consume toda la obra que fabricamos, así que, y que es Estados Unidos, así que no cambia, aunque digan, ya que agarramos al jefe de charla, ya agarramos al otro, ya agarramos al otro, pero el narcotráfico tranquilo, no pasa absolutamente nada. ¿La tuta en ese sentido? No creo, yo creo que la tuta es muy interesante de dejar de preguntar, yo creo que él no va a aceptar, porque es un señor con mucha soberbia, yo creo que antes de que lo daren se va a suicidar, no creo que vaya a dar la vacancia en la tuta. Jesús Mena, continúa en la Comisión Nacional del Deporte? Jesús Mena, continúa en la Comisión Nacional del Deporte como director? Jesús Mena, a ver, déjame. Mena, 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 un bolito. ¿Hay alguien más? ¿Qué es la cosa? Este, pues no, pues salen ahí unas espaldas, no sé si las voy a ir a ver, pues hay padres como que, como que no, lo voy a cambiar este año. La salud de Joan Sebastián, señor, para este año. Se muere y ya no se ve. La salud de Joan Sebastián. ¿Vamos a pedir por algo? Oiga, regresando al deporte, señor Miguel Ayun, que es muy sonado, ya llegó a un equipo, aunque sea de segunda división, triunfa con el equipo en el que está o regresa a México? Mira, yo no he estado estudiando, para mí, en lo personal, creo que fue una mala elección, cerró un equipo de segunda, y aunque fuera muy buen marín, pues no lo tomó en cuenta, yo creo que perdió la oportunidad de su vida porque en América estaba ganando bien, aunque vaya a ganar él también muy bien allá, pero allá o hasta euros, yo creo que fue una mala elección. No vamos a ver la ninguna aquí, sin pena mi gloria este año. ¿Regresa a México? Este año fue el ébola, ¿se espera que alguna otra enfermedad mortífera o alguna otra epidemia en el mundo haga esto? Hasta el fin de año se va a lograr controlar el ébola, de manera más o menos controlable, que no salga de África, de momento no se prevé ninguna otra enfermedad, aunque es lógico que va a venir en los años subsecuencias. En el momento que dominamos el ébola, viene el micrófono y se hace muchísimo. Vamos a hablar de un Luis Miguel en dos facetas. Profesionales, increíble, conciertos de un millón de dólares, gracias por todos lados. En su vida personal, una chica, otra muñeca, otra chica, no se casa con nadie, no viene con nadie, tiene atención con sus hijos de Araceli, eso es lo que pasa. Son dos personales en cada artista, ¿no? Así me gusta, a mí dividirlo, porque es como lo era fulano. Bueno, en su vida particular, en su vida artística. Artísticamente, es el más rico de todos, artistas mexicanos. Oiga, en el caso de, hablando de espectáculos, para que no estén ahí, ¿se prevé en base a sus cartas alguna muerte a alguna persona del espectáculo, especialmente del género grupero, de forma trágica, como Jimmy Rivera para este año? Bueno, como Jimmy Rivera. Bueno, de ese tipo, que sea muy seguida. Yo creo que siguen matando gente de grupos que hablan a favor de los marcos, o en contra de los marcos, ahí en la frontera. No, es que tal vez todos tres problemas. ¿Chamel no se muere? ¡Qué malo! Yo creo que ya recarnó, ¿no? Sigue siendo niño. ¿Cómo llegó a Sebastián este año? Vamos a pedir por él, ¿no? Ya lo dijo. Alejandro Guzmán, pues sigue así. sus relajos se sigue viendo grave en su salud, no se le conoce así un obvio oficial, aunque hablan mucho de esto, sigue saliendo por aquí y allá, valiéndose del truco de los artistas que no tienen mucho jalón de la publicidad, ya sale en un cual, ya sale en otro, ya se desnuda por aquí, ya enseña sus marcas que tiene por allá en el cuerpo, pero no pasa absolutamente nada. Genial Silvia Pilar, creo que es uno de los artistas más estables, no es que trabaje, pero tiene una magnífica exposición en el arte y todo. ¡Luceo! ¡Ay, qué mala decisión tomó! No creo que le vaya a ir muy bien ni la vamos a ver mucho, yo creo que Telemundo no va a poder sacarla adelante, porque no es su estilo, así que vamos a ver a Lucero tal vez saliendo menos, no sé si la perdonen, o ella aquí la persona nos televisa, pero fue una mala decisión la que tomó, ¿no? ¿Qué le dicen las cartas de Chabelo? ¿Qué le dicen las cartas de Chabelo? ¡No! ¡Porque no canestón! ¡No! 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 Vicente Fernández, mira, evidentemente va a tener uno o dos conciertos muy importantes, el hombre no puede dejar de cantar, es su vida, es lo que él sabe hacer, lo que le gusta hacer, se siente muy bien, no lo vamos a ver más, porque aparte de que ya se describió por decirlo así, va a estar un poquito delicado, es algo, pero no pasa más, siempre se tiene que cuidar, tiene que estar en su casa, tiene que cuidarse mucho, ¿no? A cambio de Alejandro Fernández, que va a tener unos éxitos extraordinarios, ya dentro de su faceta de, 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 música internacional, ¿no? ¿Por qué el día que ganamos por Joan Sebastián? Pero no muy acabado, no muy mal, ¿no? Sí, sabemos que tiene ya más de diez años luchando con ese, con ese, él, él vive realmente porque le gusta mucho vivir, pero físicamente está muy acabado, ¿no? No queremos que, que deje de vivir, sí, que sencillamente hay que, va a tener que seguir tratando, ¿no? Regresando a deportes, el Superbón, señor. ¿No hemos visto México, un país bañado en sangre, ya llevamos doscientos mil muertos, ¿podemos llegar a los trescientos mil este año con tantos crímenes? Hace muchos años, este, un hijo, un político, lo voy a ver muy feo, pero, dijo un político chino, a más muertos, más dinero, así que, no sé si den cuenta que, los grandes países que, que invierten en el mundo, siempre buscan países en desorden, porque pagan menos sueldo mínimo, porque tienen de esclavos a todo mundo, porque pueden, con poco dinero, hacer muchas cosas, entonces vamos a seguir teniendo ese problema, hasta que, yo, yo no sé si ustedes vivieron, porque si todos, vivimos en la época del PRI, donde, nada, fue el PRI, se llevaba bien, y todos vivimos tranquilos, ¿no? Pero bueno, yo no quiero eso, yo nada más digo que, mientras siga el gobierno atacando lo que no debe atacar, creo que no hay problema, ¿por qué no le dicen, no vamos, ahora que lo va a ver dentro de dos días, este, Peña Nieto le dice, oye, pues deja de comprarnos droga, ¿no? Entonces sería muy bueno, pero no creo que no hay problema. ¿Qué zona del planeta va a ser más permeable acá, tan tropez? ¿Qué zona? ¿Qué zona del planeta? ¿Qué continente va a ser más permeable? ¿Qué zona del planeta? ¿Qué continente va a ser más permeable? Sí, mira, este, todo el Pacífico, desde aquí, desde América, hasta lo que es, pues China, a Tailandia, todo eso, se va a ver lleno, muy lleno de problemas, de tsunamis, de terremotos, de temblores, ¿verdad? Desde Argentina hasta acá. Uno de los problemas más graves que veo este año es en la falla de San Andrés, ustedes saben que va a dar desde San Francisco hasta Baja California, y que ya empezó a tener ciertos movimientos, entonces ya debería haber tenido movimientos más graves. Ese puede ser un grave, grave problema. A lo mejor el nacimiento, ya lo estamos viendo, de nuevas, este, de nuevas islas. El cambio climático es un hecho absoluto que no lo vamos a parar, porque los grandes países que contaminan más que es Estados Unidos y China, dicen que para el año se encuentra, los años se encuentra ya van a lograr evitar la contaminación. Entonces, el deshielo va a ser tremendo, todas las playas del Pacífico van a aumentar su nivel, no gravemente, pero sí los que vivan en la playa, que vayan buscando el cerrito, porque esto va a estar tremendo. El volcán de Colima nos puede dar serios trastornos más graves, ¿no? Aunque la gente que vive ahí sigue viviendo ahí desde hace mucho tiempo, pero va a tener mayores problemas, ¿no? No voy a, no voy a estar tranquilo, ¿no? Seguimos teniendo, porque esa es una franca muy débil, problemas de terremotos en Guerrero, en Guerrero, y eso puede llegar al distrito federal, ya ves que los temblores de ahí nos llegan a nosotros, ¿no? Grupo, ¿quién ganó el Super Bowl este año? ¿Eh? ¿Quién ganó el Super Bowl este año? Super Bowl, pues nada, ni idea, porque yo no soy un profesional, genio, 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 bala, pero a ver, de lo que dices sobre el cambio climático, ¿puede ser el inicio del fin de balnearios como Cancún, que son a nivel del mar, de Acapulco, van a desaparecer estos personas? Sí, ya no lo vamos a ver ni tuyo, niño, ¿eh? Pero sí, esa es exactamente la idea, ¿no? ¿De qué hay en las islas? ¿Van a desaparecer? Tú sabes que aquí en Isla del Padre, que está de verdad todo bien, se está tapando, se está cubriendo todo, y por otro lado están haciendo islas, ¿no? Estuvo oportunidad de estar en los grandes empresarios, una cosa bien interesante, donde había icebergs, se han ido derritiendo, y han aparecido bosques completos, ¿no? Ah, de semillas que estaban ahí, está cambiando, está cambiando climáticamente, ¿no? Pero esto, a lo mejor los hijos de los hijos de mis nietos lo van a ver, así que vamos a los espacios, los que vivan en la playa, por favor, vayan a subir al cerrito, sería bueno que fueran invirtiendo en el cerrito, porque eso nos va a poner grave, ¿no? Estuve en Malibú el año pasado, ahí en California, y ya se cubrieron varios restaurantes, ya los quitaron, algunas residencias ya están también quitándolas, se están acabando, en San Francisco, el movimiento del puente de San Francisco cada rato sucede, entonces sí vamos a tener problemas. El Pacífico es el problema, inclusive lo peor pueden ser los tifones que son acostumbrados en Japón, pero realmente un desastre, ¿no? Ricky Martin, ¿cómo de ir a...? Tranquila, sí, es un pique, bien feliz, bien tranquila, viene a su pique y a sus dos niños, ya va para el rato, y en un año más la volvemos a ver, así delgada, bonita, y adelante. ¿Quién me decís de Ricky Martin? Ricky Martin. Dos, dos, dos facetas. Artísticamente, genial. Aparecieron en todas partes del mundo. En López O'Mar le van a hacer, no sé de dónde, pero otro, otro hijo, otra, y este, pues va a seguir con sus páginas, ¿no? En López O'Mar le van a hacer una película de ella extraordinaria, de lo que le pasó a Brasil, hay que verla. Yo creo que es una de las artistas este año más cimentadas. Esto lo van a atacar, lo van a provocar, se va a sentir muy bien, ¿no? Yo creo que va, va a ir bastante bien. Los carros van a provocar. ¿El final va a estar vivos o no? ¿Qué dicen las carros? Otra pregunta. Mira, es un tema bastante delicado, este, es el dinero que no van a encontrar los o los cuarenta dos. A lo mejor me encuentran dos o tres, yo creo que en este mismo mes van a decir que aparecieron los tres, cuatro restos. Yo creo que se está negando la posibilidad de que los mismos testigos que dicen que ellos los quemaron, ellos no quieren hacer tanto. Lo único que no me gusta de todo esto es el movimiento de los partidos, de las gentes que están manejando este asunto. Porque están haciéndole daño a sus propios familiares, ¿no? Yo creo que ya se volvió un movimiento político más que de muertos, ¿no? Porque ahora ya nos hemos hablado de los que nos han encontrado una pospa y yo. Pero los humanistas no están muertos. No, 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 no hubo ni muertos, ¿eh? O sea, cuando tienen mis cartas no encuentro a nadie. Pero, ¿eso para los padres en general, de todos los padres mexicanos, de todas las familias, de que va a seguir al aumento el tráfico de, el robo de niños y el tráfico de personas? Yo creo que no, yo creo que estamos exagerando. Mira, hay una cosa que te voy a decir. En Estados Unidos nos critican mucho. Inclusive ya vamos a llamar lo de los que se van a hacer. Pero el señor no cuenta que cada semana se muere nadie, un estudiante mata a otros estudiantes en las universidades, ¿no? Es que son peores que los ojos. Entonces, yo creo que no va a subir ni va a bajar. En una sociedad que está creciendo, que tiene riqueza, que es muy vieja, tiene que haber esos desórdenes sociales. No va a poder eliminarnos nadie. Ojalá podamos realmente, por ejemplo, así como estamos todos unidos, en un momento decir, te doy la mano, eres mexicano, eres mi hermano, y vamos a salir adelante. No creo que las autoridades puedan con eso. Evidentemente no van a poder con eso. No, se van a frenar. Y no creo que tengamos, mira, si vemos, si vamos a Sudamérica, Colombia tiene más muertos semanariamente que nosotros aquí. No digas que Venezuela, ah, por cierto que Venezuela se va al pozo. Está muy mal su economía, se va al pozo, es lo que va a durar, no dura todo el año, ¿no? Algo va a pasar con él. Entonces, no creo que ni suba ni baje, yo creo que esto va a seguir adelante. En febrero, febrero, marzo se va, no se va al convivador, pero se van otros que, de educación, de gobernación, de hacienda, de turismo, de turismo. Usted no se inquietaron, hasta después del marzo se había, y no estoy muy seguro de que alguno de ellos fue de esto. No, 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 no. ¿A qué han sacado? A ver, dime, Hacienda, vamos a ver. ¿Quién va a llegar a Hacienda? ¿Quién va a llegar a él? ¿Quién va a llegar a Hacienda? ¿Quién va a llegar a Marinalco? ¿Eh? ¿Quién va a Marinalco? Bueno, a ver, si llega a su puesto. ¿Turismo? Turismo. ¿A cuál es C? Hacienda, turismo. ¿Hacienda, turismo y otro más? ¿Salud? Secretaría de Salud. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, a cuál es C? ¿Quién va a llegar a Hacienda, no? Sí. ¿No sale los nombres? ¡Ay, su verdad es muy grave! Ustedes ponen las espaldas con espaldas, con espaldas, con espaldas, con espaldas. ¿Sabe que llegará? Llevar con espaldas. Sí, pero terrible. Terrible, terrible. No es el cambio lo que va a producir. A ver, está el carril de Villanueva. A ver, como también más. ¿Seguía? ¿Chuefet? No, seguía este... ¿Turismo? ¿Turismo? Turismo. Turismo. Ah, turismo, muy bien. ¿Por qué saben qué? Porque vamos a tener mucho turismo. Y el jacón va a estar lleno. Y todas las playas van a estar llenas. Y la gente va a venir a requerirse aquí de tantos muertos que tenemos. Yo creo que vas a tener mucho turismo. ¡Más! 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 La noticia porque si no hay más no hay más... No, fíjate que está bien, ¿eh? El Perador es una muy buena carta. Sí, ¿eh? Yo creo que nadie, nadie, nadie puede en determinado momento buscar el triunfo total y ser reconocido como un gran elemento. Así que lujo. ¡Más! ¡A la sed! ¡Era! 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 El problema es que ahorita no hay nadie que entraba que pudiera calmar este asunto de tanta guerra, de tanto problema, de tanto desequilibrio. Es el cuatro de oros, eso quiere decir que le va a ir muy bien el dinero, pero no se como lo va a ganar. Ahora que viene la reforma energética, la reforma de telecomunicaciones, ¿cómo la van a ir a los televisivos, televisión azteca y a todos los competidores? ¿Te lo digo así? ¿Derecho? ¿O tiene que ser con las cartas? Las cartas, las cartas, las cartas. Dicen las cartas, esta es por televisión. Y esta es Azteca. Televisa mucho, muy bien. A ver si me da un contrato. Televisa muy bien realmente. ¿Qué cátedra? Azteca. Se va a dedicar un poquito más al asunto económico que a la televisión. No creo que haya un problema. Van a surgir este año todas esas televisoras dando palos y tumbos, todavía no hay peligro para ellos. De antemano les debo decir una cosa, por acá abajo en el agua. Ellos mismos son los que invierten en esas buenas compañías, así que es lo mismo. Nada más da la vuelta y ya es lo mismo, ¿no? Adelante. Carlos Padilla es buen dirigente del Comité Olímpico mexicano. ¿Cómo se llama? Carlos Padilla, del Comité Olímpico. Hola, vamos, pobre chavos. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Así, ¿no? Azteca de los dedos. Bien, bien. Ahí se queda, ¿no? No hay mucho movimiento. No sé si hay muchos concursos este año. Sí, los Panamericanos. Panamericanos. Panamericanos de Canadá. Los Panamericanos de Canadá. ¿Cómo le va a Aloncrí? ¿Cuántos son, eh? En... Junio, Julio. Junio, Julio. A ver, Panamericanos, vamos a ver, sacamos dos Panamericanos, o sea. En relación a México. Fíjense que esta es muy interesante porque es la rueda de la fortuna. La imagen de México puede quedar muy bien al cambiar sus políticas, al cambiar sus entrenadores. No sé lo que vaya a cambiar, ¿verdad? Pero a la vez, a la vez hay un detalle muy interesante. Se nos sale una carta que es el ermitaño en Canadá. Es decir, vamos a encontrar que nos van a aislar de todo el contenido olímpico, como que no nos van a hacer mucho caso. Pero no va a caer tan mal, ¿eh? Pero, solo, como que no me den apoyo ya. Como no vayamos y pagamos nuestros gastos para ir a ver los clausos, pues nos va a ir un poquito mal, ¿no? Vamos a estar, solos. A Mancera, ¿por qué no le echan las cartas? A Mancera. A Mancera, sí. Sí, pero en relación con... Bueno, en el Centro Federal, ¿cómo van a quedar los nuevos partidos emergentes, como Morena? La Mancera, sí. No, 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 no. No, a Mancera. La Unión, no, no, no. Creo que no es el momento que viene a ver directo, pero no te lo voy a hablar. A Mancera. Y a Mancera, volviendo... ¿Otro palo? ¿Oya? Bueno, ahí está... O bueno, está, en realidad... ... es el mundo de la costa, ¿puedo? Ok. Si nos puedes decir las cartas. Bueno, en realidad, ahí krijamos muchos biscuits. no creo que tenga una causa que le haga daño creo que va a estar bien se va a mantener bien es un cuatro seis de copas y una reina de copas que está bien de su salud es difícil que continuara en la política no es aconsejable médicamente pero también la soberbia y a veces la presunción nos empuja a seguir luchando por algo que no merecemos entonces hay que tener un poquito de cuidado Mario Vázquez, ¿cómo sigue de salud? Mario Vázquez Raña del poder político y de la OEM y de Vázquez Raña presidente del Comité Olímpico gestionador de presupuestos de colores bueno pues tienen todos los servicios médicos que pudiera necesitar yo creo que se va a tener pero sí sí le indicaron se tiene que cuidar mucho mucho dinero ¿se muere este año o sí? o fue el de la cárcel ¿quién? el de los niños no se va a cerrar no 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 pero es de que sea por la dignidad pero es de que sea pero es de que sea por la dignidad la maestra arraiga por edad y por tristeza y por muchas cosas pero ya no sigue en la cárcel pero no le quitan la pena a nivel místico ¿quién protege a él? pues el señor que mató a huella un león ¿no? por ahí ¿a qué línea pertenece? a los yurugas ¿no? a usted que no nos fue nada más un trabajito mira yo te voy a decir una cosa ¿para qué ir a buscar magia africana que no somos de allá si en México hay mejores grupos que allá? entonces yo creo que no le damos más resultados pero pagó como 500 mil dólares por ese condenado le hubo que mataron a México ¿no? entonces yo creo que se equivocó si tú tienes en casa lo mejor y puedes recurrir a lo mejor ¿para qué vas a conseguir una religión X? digo todas las religiones son buenas porque vas buscando a Dios pero nosotros nacimos aquí ¿no? entonces busca lo tuyo puede haber alguien mejor aquí ahí por Guajaca o por allá o aquí en la economía de Santa María hay uno muy bueno bien, bien al peque ¿cómo no era el peque? al peque al peque no, no, lo tengo que decirlo así ¿te dudas en el ámbito cultural? mi hijo me salió un grupo me salió en tres si me salió en dos pero por alguna razón corazón corazón de espadas eso está triste cuando estoy en Morena estoy pagando muchas gentes por ahí es soledad como que lo dejan solo como que ya no hace sus sus mítiles se viene como de tres millones de gentes en el sótano voy a reducir en el tres y un vas de espadas va a tener muchas dificultades yo siento que los últimos acontecimientos políticos no le han no le han servido a él sí, pero no pasa nada oiga, porque te acabas de hablar de brujería en México sí sabemos que los políticos acuden mucho a la magia negra todos bueno, la mayoría no son la magia negra y chamanes y mata de animales y todo eso chamanes, chamanes, chamanes no, bueno, aquí la pregunta es mi sitio México ahora está secuestrado por la sombra del mal el diablo ha sido estudiado en México con todo lo que estamos viendo de crimen, secuestros polipocindros etcétera mira, hay una cosa el dinero más de Dios mientras más poderoso es un país más goza de la magia negra el país con más magia negra que hay en el mundo es Estados Unidos aunque digan que hagan que crean que ellos son como principiantes no quieren para nada entonces, ese es el problema de la política que me preguntan todos los políticos pero es magia negra porque eres mi cuate de frente y por abajo se me colpían, ¿no? entonces, eso es magia negra eso es daño eso es meterle las patas a todo el mundo entonces, estamos regidos dentro de la política de la economía y para nuestra desgracia de la iglesia también le tiene la magia negra rige rige nuestra sociedad son muy pocos los movimientos realmente blancos ¿no? ¿y la magia blanca cómo puede equilibrar? la magia blanca pues, la fíjala contigo ¿no? a servir sin mirar a quien da un poquito de lo que tienes en la manera que veis en esa recibiréis eso creo que es la magia blanca y creer lo probó mucho a nuestros hijos y una cosa importante de creer mucho a nuestro vecino ¿no? Grupo cuando salió de las noticias la desaparición de los 43 normalistas el grupo mayor hizo alguna investigación para los malos y si es que la hizo ¿qué le arrojó? hay este es que mira y mal trae a otro mal la universidad de Ayotzinapa evidentemente que es una cuna de Lucio Cabañas de Fernando Vázquez no vinieron a la buena ¿no? se ven que encontrar y luego se la cuentan con una de cartas y a los que encanta también la verdad porque todo ese dinero que ha hecho no lo ha hecho de gratis ¿no? entonces si yo vi que había una sombra realmente sobre el guerrero ¿no? ojalá se la puedan quitar porque tenemos el puerto turístico más bello del mundo pero se está anulando ¿no? si yo la veo de todo acuérdense que ahorita va a haber linkes allá que va a haber cartas y le va a llamar un amorejo ah yo voy a decir algunos me dijeron ¿qué hago con mi amuleto el año pasado? lo que les recomiendo es que lo guarden en noche en una maceta lo tienen en un bosque lo entierren para que todo lo negativo que hay en el término de 2014 se vaya se entierre se vaya y yo les entrego lo nuevo y me pagan 200 pesos cada uno de ustedes ¿cómo se acaba entonces si no se resuelve lo de Ayotzinapa? ¿hacia dónde va y cómo vamos a estar este año? no son los problemas que que no tienen solución va a ser pero al menos eso parece que ya va se termina el plazo para la alcaldesa la reina parece que va a quedar en impunidad puede llegar en impunidad que ni el alcalde ni la alcaldesa termina en impunidad claro que a ese rato habíamos dicho de magia negra yo creo que están usando mucha magia negra ellos sí lo sé ellos se dedicaban a eso entonces pueden doblarlo pero pobre señora César no es vale que esté metida en un lugar porque tiene muchísimos enemigos no se les vuelve esto se va a ir apagando para que no para que no para que no Carlos Acra va a ser el presidente de la Comisión Nacional del Deporte ¿quién? Carlos Acra ¿comisiona? ah ¿ya se ha sacado el anterior? es que Mena va a salir entonces si Carlos Acra no 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 ya lo he hecho ¿se prevé ese giro social ante la situación la violencia la barbarie que estamos viviendo? vamos a estar muy mal en el caso de 6 cuadros ya hay un momento ya 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 unas pocos a ver déjame sacarme una buena porque a ver así así no así así no se vea mi cámara Gracias. Gracias.